...han empezado a llegar con un fuerte incremento en todo el territorio provincial. Y vamos a ver a qué se debe y estamos con este tema junto a Marina Napoli. Marina. Así es, estamos trabajando en el edificio de Aguas Santa Fecinas porque tenemos que hablar de un incremento por arriba del 400% y por supuesto una preocupación por parte de los usuarios de cómo afrontar esto a partir de ahora, bueno, todos los meses. Así que lo que vamos a hablar es con la Presidenta de Aguas Santa Fecinas que está acá con nosotros, Anaí Rodríguez. Y primero y principal preguntarle sobre este incremento, el porqué y cómo serán los meses posteriores. Buen día. Muy buenos días. Bueno, estamos aplicando en este momento un 24% de aumento tarifario que nos fue otorgado allá por el mes de diciembre. Hemos aplicado tres aumentos en lo que va del año. Este es el último. Y quiero hacer hincapié respecto del promedio de las facturas que están recibiendo nuestros usuarios. Cuando asumimos en el mes de diciembre, nuestros usuarios pagaban un promedio mensual de entre 3.000 y 5.000 pesos por el servicio de Aguas y de Cloacas y en algunos lugares por el servicio pluvial. A través de los aumentos tarifarios, actualmente el 95% de nuestros usuarios está pagando una factura promedio entre 14.000 y 17.000 pesos mensuales por los tres servicios. Este es el aumento que hemos tenido. Estamos aplicando el último de los aumentos. El primero que ha sido el 190, el segundo del 52% y este último del 24. Hemos partido de un punto muy negativo al momento de arribar a la conducción de la empresa. Realmente las tarifas han estado sumamente atrasadas. Lo mismo nos ha pasado con el sistema de grandes acueductos. Es una empresa que hemos recibido con un estado de gran desinversión y de gran déficit donde se ha visto en peligro el sistema propio de potabilización y de producción de agua potable. Hemos iniciado un proceso de sinceramiento tarifario, pero también un proceso en el que nos hemos puesto como objetivo reducir los costos operativos de la empresa y hacer propuestas en los espacios correspondientes a los fines de salir de un régimen tarifario que cobra por lo que la empresa considera, presume que el usuario consume y no efectivamente por lo que el usuario consume. Por eso en este momento está en debate la legislatura provincial, un mensaje del señor gobernador, donde se propone discutir el régimen tarifario de aguas santafesinas, que no implica aumento tarifario, sino que implica discutir un régimen tarifario que tiene casi 30 años y que fue pensado para una empresa en manos del Grupo Suez, que fue un grupo que privatizó lo que fue la Dirección Provincial de Obras Sanitarias. El reclamo de los usuarios viene por el lado de hoy en día, ¿está abonando lo que consume su consumo propio día a día? ¿O hay un consumo que tiene que ver con las fallas de la infraestructura, con un consumo de asentamientos irregulares? ¿De dónde viene lo que se paga todos los meses? Los usuarios de la provincia de Santa Fe pagan por los metros cuadrados de su propiedad. Todos nosotros pagamos en función del metraje que tienen las propiedades en las cuales habitamos, no por el consumo real. Aguas santafesinas tiene un régimen tarifario muy distinto, por ejemplo, al que tienen otros servicios públicos, otros servicios, como puede ser el de energía, como puede ser la telefonía celular. Nosotros no pagamos por lo que consumimos, pagamos por lo que en función de una fórmula polinómica, se entiende que nosotros consumimos. Y eso es un pago totalmente inequitativo, totalmente injusto, que no refleja la realidad y que no nos da las herramientas como usuarios para que podamos realmente controlar el consumo de un recurso que es limitado y que actualmente nosotros efectivamente no tenemos las herramientas para controlarlo ni sabemos lo que consumimos. Pagamos en función del metro cuadrado de la propiedad en la que habitamos. Anaí, en ese sentido, buen día. Entonces, una de las cosas que podrían cambiar esta lógica es que haya medidores, es decir, que pagamos o paguemos lo que consumimos. Hoy en día, ¿qué cantidad de usuarios tienen el servicio con medidor y qué pasa con el resto? Exactamente, buenos días. Nosotros estamos promoviendo también la intensificación de la instalación de medidores, no solamente domiciliarios, sino también estamos dando el debate para poder poner medidores de caudal en lo que son las propiedades horizontales. Actualmente tenemos nuestros 15 distritos, tienen distintos niveles de medición, hay localidades que superan el 80%, otras que están en el 20%, tenemos propiedades que son medibles, otras que no, pero sí queremos recuperar la política pública de medición. Queremos que sea una política pública y una obligación de Aguas Santafecinas avanzar hacia un esquema que nos permita medir el consumo de agua potable, porque también nos permite nuestra producción propia de agua potable y también nos permite, por supuesto, contribuir con un impacto ambiental positivo. Desde ese lugar, en los próximos días vamos a iniciar la instalación de los próximos días, sobre todo en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Anaí, ¿avizoran nuevos incrementos, digo, en lo que va del año, o lo que queda al menos del año, teniendo en cuenta el contexto económico donde todas las tarifas han aumentado en todo el país? ¿Creen que puede llegar a haber otro aumento también? No, no vamos a tener más aumentos tarifarios. Estos fueron los tres aumentos que tuvieron previstos. Se dieron, como usted dice, conjuntamente con otros aumentos de los servicios públicos. Sabemos del impacto que tienen. Por supuesto que somos conscientes de ellos y por eso también, no solo nos hemos quedado con el aumento tarifario, sino que estamos ajustando y haciendo esfuerzos muy fuertes para dentro de la empresa, para poder reducir nuestros costos operativos, para contar con el mayor rendimiento de nuestra propia fuerza propia en la calle. Sabemos que los usuarios nos requieren mejores niveles de calidad, nos falta, estamos trabajando para eso, y también hemos hecho las propuestas legislativas que consideramos son oportunas para que todos los usuarios comencemos a pagar con mayor equidad y podamos salir de un régimen tarifario que no refleja y no nos da las herramientas que como usuarios y consumidores necesitamos para poder controlar el consumo de un recurso que es esencial para nuestras vidas. Bueno, y a propósito de herramientas, esta declaración de emergencia en Agua y Cloacas, que está en Diputados por el mensaje de Maximiliano Pujaro, ¿es también algo clave para lo que puede ser el servicio para el resto del año de Agua Santa Fecina? Es clave para el futuro, porque nosotros estamos insertos en un régimen tarifario que fue creado en el año 1994, no hemos podido salir de ese régimen en las últimas tres décadas, es un régimen que no incentiva la instalación de medidores, porque por supuesto, económicamente es más redituable cobrar en función del metro cuadrado que tiene la propiedad y no en función de realmente lo que cada usuario consume. Estamos insertos en un régimen tarifario que no nos permite distinguir el uso del agua, el uso residencial, el uso doméstico, o el uso comercial, o el uso industrial. Necesitamos dar ese debate de cara a la ciudadanía en el marco de audiencias públicas, como establece el mensaje del gobernador Maximiliano Pujaro, y también avanzar hacia la regularización del sistema de grandes acueductos. Nosotros estamos operando actualmente seis acueductos, y en ese sentido es necesario tener presente que garantizamos agua de calidad y en cantidad suficiente a más de las 60 localidades a las que llegamos todos los días. Es que hay un detalle muy simple, y tiene que ver con cómo ha cambiado también el hábito en los hogares. Hoy, en la ciudad de Santa Fe sobre todo, la mayoría de las familias tiene una pileta, por ejemplo. Y eso, si uno lo compara con otros, que a lo mejor tienen una casa mucho más grande, pero no tienen la posibilidad de tener una pileta, ahí ya hay, por ejemplo, un desequilibrio. Y por ahí también pasa, ¿no? Cómo hay que modernizar un sistema que evidentemente quedó obsoleto. Exactamente, hay un gran desequilibrio, hay usuarios que se contactan con aguas santafesinas para pedirnos medidores, hay otros usuarios que no lo hacen, hay usuarios que tienen piletas, tenemos propiedades horizontales con los famosos amenities, con piletas, con fuentes, bueno, distintos usos que se le da al agua, es agua potable. Entonces, bueno, necesitamos medir ese consumo y transparentar realmente lo que puede consumir una persona que vive sola en su domicilio, en un edificio o en una casa, de aquella otra que tiene distintas comodidades, distintos servicios, que hace un uso diferente del agua, y en ese sentido estamos promoviendo la modificación de este régimen tarifario. En Rosario, en los últimos años se ha acrecentado el robo, sobre todo de medidores, y eso también implica una importante pérdida para la empresa provincial. ¿Cómo estamos ahora en lo que va del año puntualmente con este tema? Bueno, hemos tenido un principio de año muy, muy duro con respecto al robo de medidores, hemos hecho las denuncias en el centro de justicia penal correspondiente, en función de los allanamientos y de las acciones judiciales, ha cesado el robo de medidores, también hemos manifestado públicamente que Agua Santa Fecinas comenzó a instalar medidores 100% de plástico, con todos sus accesorios de plástico, ya no tenemos más metal en la instalación de los medidores, y también estamos cementando el cajón en la vía pública donde los ponemos, pero por supuesto, bueno, las prácticas delictivas continúan, y nos encontramos todos los días con situaciones donde se rompen y se abre para intentar robar metal, que a veces hay por medidores viejos, pero que ya quedan muy pocos y que a veces no hay, así que bueno, esa es la realidad de Agua Santa Fecinas de hoy, de todas maneras, cuando se tocan esos cajones, el usuario queda automáticamente sin servicio, con lo cual tenemos que disponer de cuadrillas propias para que salgan a restituir ese servicio, y en los casos que hace falta, por supuesto, recambiar un medidor que es a cargo de la empresa. La última, por lo menos de mi parte, Anaí, está Maximiliano Pujaro en Buenos Aires, firma hoy un convenio con Guillermo Francos, y entre las obras públicas que se van a reactivar y que se va a garantizar con fondos, está la ampliación de la planta potabilizadora de Santa Fe. ¿Esto es así? ¿Qué importancia tiene, teniendo en cuenta que es una obra muy esperada también? Muchísima importancia tiene para nosotros, para todos los santafesinos, la verdad que es una obra que está parada, que primero se ralentizó y luego se paró completamente, así que bueno, estamos expectantes de la reunión y de la firma del acuerdo del señor gobernador en el día de hoy, por supuesto que esperamos con ansias el resultado de ese convenio, porque son obras muy importantes para la provincia de Santa Fe, obras de infraestructura que nos permiten pensar en la mejora de los servicios, por lo menos de acá a los próximos 50 años, así que desde Agua Santa Fe tenemos obras en juego y bueno, y a la espera de buenas noticias en el día de hoy. Anaí Rodríguez, le agradecemos por su tiempo, muchas gracias.